Buenos días, creo que sería importante que le diéramos continuidad a algunos asuntos que tienen que ver con nosotros. Dicho de otra manera, conjugando el verbo distinto con cada uno de ustedes. Porque esto es algo de suprema importancia, no para la metafísica, no para alguna organización. La organización ni la metafísica le importa esto, porque la metafísica no es una señora que esté sentada en una poltrona como una gran matrona dando órdenes, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto está prohibido, eso no existe, ni existirá jamás. Ni siquiera Cody Méndez llegó a eso, que podía haberlo hecho, pero jamás lo hizo. Eso hubiera resultado ridículo. En aquel entonces, como puede resultar ridículo ahora. Las organizaciones no salvan, las organizaciones no dan nada. Lo que dan cuando son bien interpretadas y están limpias, es lo que ustedes ven, organizar un evento, recaudar la suma de dinero que haya falta para pagar los locales, los aparatos, traer personas para dar las charlas e instruir. Hasta allí la organización tiene una importancia vital, pero no en la salvación de ustedes, no en la iluminación de ustedes, porque eso es algo privado. ¿Y qué es eso privado que estoy tratando de decirles desde que comencé a conversar en esta mañana? Es algo que tiene una continuidad a algo anterior. Vamos a tratar de hablar de la clarificación, que usted esté claro. Eso se le ha llamado, desde el punto de vista religioso, místico, esotérico, la iluminación. Pero cuando usted dice la iluminación, usted inmediatamente le acuden a su mente imágenes tóxicas. El Buda sentado debajo de un árbol con una uriola dorada. ¿Y por qué digo tóxico? Porque eso no existió nunca. Eso no existe. Sino en la imaginación del pintor que pintó eso y en la imaginación de quien cree que eso existe. Pero para llegar a este asunto de la iluminación, que no vamos a usar más la palabra iluminación, le vamos a decir clarificación, concienciación. Se necesita un paso anterior del cual ya hemos hablado. Una mente silenciosa. No podemos llegar a la clarificación con una mente tóxica, llena de deudas emocionales, llenas de deudas físicas, llenas de deudas morales con los demás. No podemos llegar allí con culpabilidad, no podemos llegar allí con nada que nos afecte nuestra psiquis. Tenemos que tener una psiquis limpia. Y para que esa psiquis limpia pueda ser como tal, es necesario perdonar. Perdonarnos primero a nosotros mismos. ¿Cómo nos perdonamos a nosotros mismos? No es tan difícil. Muy sencillo. Tres palabras, pero que tienen que ir acompañadas de conciencia. Yo me perdono. Insulté a alguien. Yo me perdono. Y luego ir a tres palabras más hacia aquel que agredimos y pedirle perdón a esa persona. Te dije algo que no debía haberte dicho. Tuve un gesto contigo inadecuado. Estoy adolorido, estoy arrepentido. Las palabras, ustedes las ponen. Pero esto comienza a limpiar tu inconsciente. Es importante tener un inconsciente limpio para después tener transparencia, cristalinidad, ser personas cristalinas, sin estar escondiendo el pasado. Porque cuando se esconde el pasado es porque lo tenemos sucio. No existe nada malo. Lo único malo que existe está en la calificación que hacemos de eso diciendo que es malo. Por lo tanto, podemos afrontarlo todo. ¿O ustedes creen que esos santos, guerreros, como un San Ignacio de Loyola, un mismo San Francisco de Asís y tantos otros que fueron a las guerras, cuidado si se les escapó un tiro o una apuñalada mal dada e hirieron a alguien, por no decir que mataron a alguien. Pero ellos tuvieron unos momentos muy fuertes en donde enfrentaron todo su pasado. Solamente hace falta ir allí al País Vasco, donde vivió San Ignacio de Loyola, en la torre, en Loyola, y ver una habitación que hoy en día la han convertido en un templo. Y ahí pasó algo, ahí fue la expiación de esa culpa, de esa vida, que quién sabe con cuántos matices pasó San Ignacio de Loyola. Eso lo tenemos que vivir nosotros. En Asís y en Perulla, hay unos sitios donde San Francisco de Asís espió todo su pasado. Porque fue a la guerra con Perulla, sabe Dios cuánto pasaría allí. Los historiadores no hablan de eso, pero no hace falta tener una imaginación muy fuerte para saber que fueron seres que vivieron una vida incluso peor que la de cualquiera de ustedes que están ahí sentados, que la mía o la de cualquier otra persona. Pero ellos tuvieron un acto que la religión llama constricción, expiación. Es enmendar, transmutar las culpas. Transmutar eso, y eso está a nuestro alcance. Eso lo tenemos que hacer. Ese grito injusto que le pegamos a nuestra madre, o justo, porque podría haber sido con mucha justicia, que usted le pegó un grito a su madre, a su padre, a su pareja, a su hermano, a su cuñada, suegra, a quien sea. Pero el asunto no es que tengamos la razón o no tengamos la razón al haber hecho eso. El asunto es que no podemos tener esa página sucia en nuestro inconsciente. Oiganlo bien, tengan la razón o no. Pues tú puedes decir, yo le pegué cuatro gritos a mi pareja porque se lo merecía. Y a lo mejor es cierto. Pero es que no debías haberlo hecho, porque es una energía mal calificada. Y es una página negra en tu inconsciente. Es una página tóxica, que no te permite la cristalinidad, no te permite la claridad de mente. Te está ensuciando tu vida actual. Y el hecho que no te salga el trabajo, que no te paguen el sueldo, que sean injustos contigo, que la vecina se pelee, que tal vez este amigo sea injusto contigo, es que se te está devolviendo. Como mal karma, esas páginas tóxicas que tienes de tu pasado. ¿Qué pasa cuando limpiamos ese pasado? Y viene un proceso que Jesús lo personificó de una manera estupenda, en lo que se llama la transfiguración en el monte Tabor. ¿Qué es la transfiguración? Es que seas cristalino. Hay personas que ocultan, que tienen vergüenza, que no han perdonado su pasado. Tengo amistad con alguien que no es precisamente una persona con un pasado muy limpio, ni con un presente muy limpio tampoco. Y un día se rapó la cabeza, porque estábamos en la India, y aquello por andar iguales que los que practican el Buddha Dharma, mal llamado unismo, nos rapamos la cabeza todo, y tenía una herida importante. Y le dije, ¿y esa herida? Y no me contestó. Me di cuenta que la herida no se la hizo cayéndose por una escalera. Sabe Dios qué pasó allí. Pero al no contestar, es porque tiene vergüenza, porque algo pasó que no está bien. Esa persona tiene esa página sucia, hasta que no la limpie, para él mismo, no para que le responda a mí, si le pregunto por la herida, ni para que le responda a otro. Eso ya no tiene nada que ver, es para contigo mismo, que cuando tú, incluso, o una persona, he tratado prácticamente la mitad de mi vida con delincuentes, con asesinos, no es necesario que yo sea asesino para tratarlos, iba a los centros de rehabilitación, y allí tenía amistad con estas personas, con las cuales conversaba, porque era importante ver por qué alguien mata. Eso es tan importante. ¿Qué lleva a una persona? Agarrar un arma y quitarle la vida a otro. Y muchas de estas personas, algunas, tienen un inconsciente limpio. Es cuando ya no ocultan su crimen y dicen, sí, maté a mi mujer por esto, por esto, por esto, por lo otro, pero yo ahora he pensado, he recapacitado, y los he visto salir de las cárceles. O sea, no es necesario, lo que les quiero decir, es que no es necesario que ustedes sean santos, no es necesario que ustedes sean puros, no es necesario que ustedes sean unos angelitos, ni unas vírgenes de la caridad. No, por eso va este asunto. El asunto es que seamos lo que sea, no vamos a calificar porque no son calificaciones hermosas, lo que sea, lo que tú hayas podido ser en el pasado, y seas capaz de enfrentar eso y limpiarlo. Tienes instrumentos, el perdón. Pienso a veces que un perdón bien dado es tan efectivo como una invocación a una llama violeta, a un rayo violeta, que es un perdón bien dado, no es necesario una fórmula mágica exclusiva o extraudada por un maestro para que lo hagas. Es conscientemente repetir, decir, concienciar, yo me perdono, yo perdono esa situación y ver como que si lo borraras como en los antiguos pizarrones de las escuelas antiguas, cuando uno escribía con tiza y venía el borrador y uno lo borraba. Psicológicamente es eso, borrar y decirlo, borro, perdono, olvido, disuelvo, consumo esta situación de mi vida y hacerlo con aquella otra persona en caso tal de que lo hayas hecho hiriendo, dañando, perjudicando a otra persona. Esto es muy importante para llegar a la claridad, a la clarificación, a la transparencia y ¿qué es eso? He hablado en otras ocasiones de una universidad importante que hubo en la historia de la humanidad cada día valor más esta importancia que es la universidad en Alanda. ¿Qué hizo la universidad en Alanda? Todos estos asuntos que muy bien adjudicados tienen el nombre de ser metafísicos porque son asuntos que van más allá de lo físico como la limpieza del inconsciente, el tener claridad o iluminación. Son asuntos que usted no los puede tocar, que usted no los puede ver. Usted no puede decir allí está la iluminación o no sé, la purificación se está tomando una horchata en el bar de la esquina, eso no se puede decir, eso no existe. Son asuntos intangibles. ¿Qué hizo para realizar una mnemotecnia, o sea, una técnica de memorización, una técnica de captación también, una técnica de percepción, hicieron figuras y personificaron y personificaron budificaron estos asuntos, vamos a buscar, debe haber una lámina de Amirabhuta, esta transparencia, esta iluminación, ahí está, esta percepción de la realidad, ellos lo personificaron así, pero no fue que agarraron cualquier muñequito y le pusieron cualquier postura y le pusieron cualquier ojo, aunque este no es original de la Universidad de Nalanda, es una reproducción que está en Kamakura, Japón, en el punto de Kamakura, pues un poquito afectado digitalmente, pero da la idea de lo que queremos hablar, tú te has casado equivocadamente o te has juntado con la pareja equivocada, digo para los que sufren con la pareja, por falta de claridad o viceversa, estás con la pareja correcta porque cuando la elegiste tenías la visión clara, si vienes acá y oyes todas estas charlas y te sumas a este grupo y permaneces en él feliz y entusiasmado, es que tuviste una percepción clara del asunto, pero si vienes para acá como hacen muchos, vienen para acá y después van al grupo de al lado a hablar mal de las personas que se reúnen aquí, a criticar los grupos de otros países, tú estás en el lugar equivocado, tú no tienes claridad, no debes estar aquí, es posible que tu lugar sea en la religión católica, en un grupo budista o del puta dharma, en otro grupo new age como dicen ahora, pero aquí no es, eso es falta de claridad, vayamos ahora a otro paso, cuando tenemos claridad, cuando usted está claro, anda con la pareja que usted ama o que te hace feliz o con el cual puedes, hola, que puedes compartir tu vida, estás en el grupo que quieres, te has puesto la ropa que consideras que te debes de poner, te sientes cómodo, elegante, tienes los hijos que deseas o no los tienes, vas al sitio adecuado, señor, tiene que sobrevenir un estado de felicidad, porque sí, es una sumatoria, es un proceso matemático, estar con una pareja correcta, estar en el grupo correcto, vestirme como quiero, estar en el sitio que me corresponde, tener el pelo cortado como quiero, pasas una línea, suma, tú, 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 eso tiene que dar un resultado, ese resultado es felicidad y cuando tú estás feliz, se me ocurre una imagen soez, vulgar para muchos, pero clara como ninguna, es como una mujer bien follada, una mujer que está bien follada, no está mirando otros hombres, solamente tiene ojos para la pareja, no vamos a decir marido, porque hoy en día hay diferentes modalidades, esa mujer sueña, vive el día pensando en la próxima follada de su pareja y tiende la ropa en las cuerdas para que se sequen al sol feliz, cantando, no está preocupada de los chismes con los vecinos, no está preocupada de nada, está total, está absoluta, es un orgasmo divino, es un orgasmo cósmico, señores, yo no estoy hablando de algo diferente a eso, yo estoy hablando de eso, pero transpolarizado a algo que es ya interno, que no tiene que ver con el sexo, cuando tú estás en el lugar que te corresponde, el grupo que te corresponde, la pareja que quieres, la ropa que quieres, tú estás en un orgasmo cósmico permanente, piénselo, no es distinto a lo que ustedes conocen como orgasmo, no es distinto, lo que está es transpolarizado a una actitud, a una interioridad, con una permanencia más larga, más eterna, se puede decir más eterna, ¿por qué? porque el orgasmo es transitorio, pero este orgasmo cósmico del cual estoy hablando, es para siempre, y cuando usted lo prueba, igual como cuando pruebe el orgasmo físico normal, eso da una satisfacción para siempre, es algo que te encaja dentro de ti mismo, esto te puede llevar a un asunto que ya es definitivo, trascendental, terminal, pero no porque te vas a desencarnar, digo terminal porque después de eso no sigue sino eso, que es la claridad, que es la claridad ante toda situación, saber lo que debes hacer sin error, porque cuando hay error viene culpa inmediatamente, cuando no hay error ya no hay culpa y cuando no hay culpas no tienes nada que arrepentirte, no tienes nada que enmendar en tu vida, eres una persona verdaderamente libre y de esto se trata. La posición que tiene Amida Buda que es la más forma en como enalanda personificaron, budificaron la iluminación, tiene mucho de que hablar. Tiene los ojos cerrados, esto quiere decir está meditando, pero no meditando en la inmortalidad del cangrejo. La gente se pone a meditar en la inmortalidad del cangrejo por no decir que es una vela, un lago, un no sé, una flor del otro. Es meditar en ti quien necesita meditar y el objeto de la meditación eres tú mismo. Ahora, ¿cómo meditamos en nosotros mismos? Cuando estamos friendo las patatas y te voy a cerrar los ojos y voy a meditar mientras se fríen las patatas, mentira, vas a estar pendiente de las patatas, no se te vayan a quemar. Voy a buscar los niños al colegio, pero me quedan diez minutos, voy a meditar, mentira, estás pendiente de los diez minutos que te faltan para ir a buscar los niños al colegio. Esta meditación de la cual les estoy hablando es liberarte de aquello tóxico que hemos hablado que tiene el cerebro. Alguien en una de estas conferencias me habló de la meditación, pero si es una meditación haciéndola sobre el loto, como dije anteriormente, la inmortalidad del cangrejo, tú lo que estás es aumentando los elementos tóxicos dentro de tu mente, pero cuando tú dices voy a meditar en mí, cuando vas a meditar en mí, óiganme que esto es muy serio, es muy comprometedor, pero no con la metafísica, no con ninguna organización, es comprometedor contigo mismo. Cuando dices voy a meditar en mí, ¿dónde está ese mí? Es lo primero. ¿Dónde estoy yo? Pero no ¿dónde estoy sentado en Marbella, en Puerto Lanús, o en Punta del Este? No. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está eso que yo llamo María, o José, o Pedro, o Felipe, ¿dónde está? Ahí se te puede ir mucho tiempo y no puede estar preocupados de los churros que está friendo. Eso hay que hacerlo diariamente. No voy a decir que hay que hacerlo, sería un error de mi parte, pues sería como una orden. Eso tú lo necesitas, que es distinto. Hacerlo diariamente, eso es la verdadera meditación. Puede ser en la madrugada, esas despertadas repentinas que tenemos a veces para ir al baño a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, te quedas sin sueño, si duermes con pareja, a lo mejor la pareja está embebida en su sueño, es un momento ideal, es un momento ideal, pintado, extraordinario, y te sientas o en el respaldo de tu cama o en una silla donde sea y cierras tus ojos, bueno, María va a encontrarse con María, Pedro con Pedro, Teresa con Teresa, es mi momento, es mi momento, en ese momento, en ese momento pasa algo mágico, pero no mágico como los cuentos de Disney, es mágico para ti mismo, sin haditas madrinas, bombaditas mágicas, es que tú te vas a encontrar contigo, eso es la antesala, de la percepción verdadera, no ficticia, de tu verdadero ser, eso que podemos llamar el ser interno, pero cuando lo disfrazamos de misticismo, le ponemos el Cristo interno, interno, entonces ya viene la imagen de Jesús, ya viene Jesús crucificado en una cruz que no sabe si el Cristo es el crucificado o es la presencia de Jesús que la mayoría de las personas no saben lo que significa la palabra Cristo, entonces viene lo tóxico, por supuesto, si tienes claro lo que es el Cristo, que es tu verdadero ser, no hay ningún problema, pero digámosles entonces el ser interno, es la antesala, óyeme bien, el estar contigo mismo no es que ya encontraste o desenvolviste eso, sino que tú estás ya en la antesala de compenetrarte, comprender, asumir esto que es grandioso y que es el verdadero objetivo de la espiritualidad, y no estoy hablando de la religión, porque la religión puede tener otros objetivos, tener un papa, tener un obispo, tener un sacerdote, tener un sacerdote y la misa, que no lo critico, pero no es lo que digo, esto ya es algo contigo, y es necesario hacerlo a diario, porque ya les explico, ¿por qué a diario? Porque si lo haces hoy no lo haces mañana, aquello tóxico, aquellas sedimentaciones oscuras de la mente, se acumulan, se van acumulando más, y van formando unas capas imposibles de dinamitar, es un momento donde no se pueden remover, por tan pesadas y sólidas que se vuelven, se cristalizan, si día a día tú haces contacto con tu ser, al ir a tu ser, en tu ser real no hay odio, en tu ser real no hay maldad, en tu ser real no hay problemas con la pareja, digamos aunque lo tengas, externamente, pero allí dentro tu verdadero ser no lo tiene, eso lo tienes que descubrir, no porque te lo diga el libro del maestro Saint Germain, ni te lo diga el libro de Tony Méndez o de Rubén Sedeño, estamos hablando de algo muy ajeno a todo eso, a lo que lees en los libros, estamos hablando de algo que no es lectura, algo que no es información, algo que es una vivencia, es posible que empiece a develarse en tu mente, por ti mismo, una realidad, que no es literatura, no está descrita por ningún santo, sabemos cuándo los santos llegaron a eso, sabemos que el Buda, el señor Gautama, lo logró debajo de un árbol en la ciudad de Bodgaya, sabemos que Santa Teresa lo hizo en el monasterio de la encarnación, en la transverberación, sabemos que lo hizo San Ignacio de Loyola en la cueva, allí cerca de Montserrat, y así cada uno de los santos, y lo hizo aquí mismo, en Granada, San Juan de Dios, lo hizo allí, donde está el hospital que crearon los Reyes Católicos, cuando tomaron a Granada, ahí tuvo él su iluminación, su transverberación, pero sabemos los lugares, los sitios, la narración, pero no el hecho, porque el hecho cada quien lo tiene que vivir para sí mismo, y no es un hecho literal, que no es más el irle a decir a todo el mundo, ah, yo me iluminé, entonces es mentira, porque son asuntos que no se hablan, son asuntos que se perciben, lo que tú eres grita tan fuerte que no se oye lo que dices, ¿qué trae esta iluminación? es el encuentro, si quieren entenderlo de esa manera es válido, es el encuentro con Dios, es el encuentro con tu divina presencia, eso es lo que trata el maestro Saint Germain, en el sagrado libro del Yo Soy de explicártelo en casi mil páginas, pobrecito el maestro, y no lo logra, porque ese no es un asunto de palabras, Connie Méndez trata de decirlo, yo me he esforzado toda mi vida, 50 años escribiendo y no logro poderlo decir, porque no es un asunto que se pueda decir, podemos tener una aproximación, a veces cuando hablamos, cuando conversamos, ¿por qué? porque cuando se está en acto de presencia, con el que conversa de esto, y hay la radiación de esto, puede existir la transmisión, por vibración del hecho, como sucedía con Ramana Maharshi, en la India, un maestro muy particular, nunca permitió que le dijeran maestro, pero él a veces, iba a dar la charla, se sentaba, y no hablaba, y una vez, un escritor inglés, le interrogó, que por qué hace a eso, y él le respondió, oiga lo que le respondió, es que yo le hablo, y le explico, a la gente más atrasada, no quiere decir por esto, que porque les esté hablando a ustedes, que porque sean ustedes atrasados, no hay alusión personal a nadie, pero ustedes están siguiendo, a por dónde va todo esto, a veces me interrobo, he tenido la oportunidad, de estar con personas, que han estado centrados, en su ser, que lo han realizado, dentro de ellos, Krishnamurti, entiendo el inglés, pero no lo suficiente, para captarle a cabalidad, a Krishnamurti, una conferencia de principio a fin, en inglés, capto muchísimas cosas, pero cuando lo conocí, ¿qué fue lo que pasó? La energía, de su radiación, y eso deja una impronta, en los demás, al menos creo, en los que sean sensibles a eso, Connie Mendes lo tenía, porque hoy en día, después de tantos años, 40 años o más, que Connie Mendes desencarnó, la gente le da tanta importancia, los que quedan vivos, a decir, yo estuve en una conferencia de ella, porque ella transmitía eso, Santa Teresa de Ávila, le dio una importancia, muy grande, durante toda su vida, de haber ido, a las, a los sermones, a las homilías, de San Francisco de Borja, el duque de Gandía, usted sale aquí, a la derecha, baja hasta la avenida, y cruza a la izquierda, y usted se va a encontrar, hay una cruz, de mármol, importante, en la puerta de un hotel, en ese lugar, se iluminó, San Francisco de Borja, duque de Gandía, él le atendía, a la reina de España, muy hermosa, bella como nadie, se me hace, que pudo haber estado, medio enamoradillo, de ella, pero era la reina, y eso no pasa, de ser una idea, que tienes que unir de servidor, pero ella murió, primero que, y como él era el custodio de la reina, incluso después de muerta, tuvo que traer sus restos, aquí a Granada, pero había que corroborar, cuando llegaran los restos, si era realmente la reina, y en ese lugar, fue donde la destaparon, y estaba podrida, aquella mujer de tanta belleza, era una pudredumbre, y ahí, San Francisco de Borja, reflexionó, esto también me va a pasar a mí, la belleza física, y el ser reina, o no ser, no importa, hay algo más trascendente, y es donde él tomó, un camino espiritual, que lo terminó llevando a ser santo, ahí él se encontró, con él mismo, ese fue el momento, donde él contactó a su Cristo, quiero que tengas claro algo, cuando decimos, tu ser, interno, es tu Cristo, tu yo soy, tu Atman, tu loto egoico, se le han dado diferentes nombres, para dar diferentes comprensiones, porque es algo que no es sencillo, y cada uno de estos nombres, o acepciones, descifran, como que si fuese un criptograma, algo, sobre la sabiduría, de lo que connota, encontrarse ustedes, ¿qué le quiero decir? Las charlas, que ustedes vienen a recibir aquí, todos los martes, el libro que adquieren, o el video que ven, son recursos, pero no son más que eso, que es un recurso, una muleta, y no los puedo criticar, porque son necesarios, si mi persona hoy en día, les puede hablar de esto, sin ningún libro, sin ninguna foto, sin nada, pero es porque lo tuve, los recursos, para la comprensión de esto, en su momento, y todavía sigo teniendo otros recursos, para comprender otras cosas, pero el hecho, de la realización del ser, no necesita ya de recursos, sino de la observación, la contemplación, el tú darte cuenta, de lo que tú eres, porque este es el total, de todo el asunto, el asunto, no es que tú pertenezcas, al grupo metafísico de Granada, o al grupo metafísico de México, o de Caracas, o de Buenos Aires, eso es intrascendente, eso no importa, al facilitador, solamente agradecerle, las palabras, su dedicación, el que deje su casa, para venirte a instruir, eso hay que agradecerlo de por vida, pero él no te va a dar la iluminación, ni el grupo tampoco, ni el libro, ni un maestro ascendido, que se aparezca aquí, tampoco te lo va a dar, entiéndanlo, eso, si sucede o no sucede, es intrascendente, porque el maestro, no te va a iluminar, te puede dar, dicho aquí en criollo, un empujoncito, pero no va a pasar de eso, porque esto tiene que ser un hecho, producto de un proceso, ya lo hemos hablado, y lo seguiremos hablando por siempre, primero, limpiar, todo lo tóxico de la mente, limpiar ese pasado, perdonando, pidiéndole perdón, haciendo actos de constricción, las religiones, no las puedo criticar, porque, no están equivocadas, en muchas cosas, si tomamos la acepción, correcta de los asuntos, estaba en Fátima, la semana pasada, y, han hecho algo interesante, antes de llegar a todo el complejo de iglesias y templos, una esplanada que hay aquí, han hecho una iglesia circular, muy importante, como entrada, esta iglesia tiene, como especie de cripta, donde uno baja, es muy moderno, todo, minimalista, y hay un pasillo muy grande, que se pierde, en su extensión, y tiene puertas, y son diferentes iglesias, diferentes templos, diferentes capillas, las visité todas, y puedo hablarles mucho de muchísimas cosas, porque son interesantes, pero es una que me causó más interés que las otras, curioso, entro, y no hay altar, no hay bancos, no hay reclinatorios, sino un gentío hablando, y una monja llamando a gente, como que se fue a un hospital, llamando a la gente para sacarse la sangre, no sé, y dije, ¿qué es esto? Y me quedo a observar, pero decía capilla, iglesia, y no había altar para decir misa, señores, hay gente de diferentes países, diferentes idiomas, cuando uno entra en una computadora, o en un ordenador, tú te anotas, y pones tu idioma y todo eso, para coger un turno, para confesarte, mira que interesante, se llama la capilla de la reconciliación, mira que interesante, ¿qué es la confesión? Digamos, para el que lo necesita, que tú hagas acto de conciencia de tus errores, no que se lo digas al sacerdote, el sacerdote no va a hacer nada con eso, a menos que le digas que está enamorado de él, tengan algo entre los dos, pero de resto a él no le importa, la confesión interpretada, a la luz de lo interno, es que tú te confieses tus errores, te des cuenta de ellos, y los verbalices, y los digas porque es importante, le tiré el cenicero a mi pareja, y le partí la frente, tú tienes eso, que darte cuenta y verbalizarlo, ¿para qué? para asumirlo, el sacerdote te dice lo que te tiene que decir, y después te manda con acto de constricción, y te dice, reces 40 Padre Nuestro, depende del tamaño del pecado, te ponen los rezos, pero miren que interesante es, no sé si el Ave María o el Padre Nuestro, puedan hacer algo, para perdonarte a ti, que le hayas roto la cabeza a la pareja, porque le tiraste el cenicero o el floreo, pero si puede suceder algo, que reflexiones, que eso no estuvo bien hecho, que te arrepientas, señores, eso es lo que tiene que pasar, antes de la iluminación, ¿y por qué se hace eso? en ese momento de la confesión, ¿qué es lo que viene después de la confesión? la comunión, ¿qué es la comunión? es ese pedazo de pan, que te han dicho, o que se cree, que es Cristo, que es Jesús, y que cuando te lo metes en la boca, comulgas con Él, ¿qué es comulgar? te vuelves uno con Él, eso es muy interesante, que es el Cristo, el principio interno, estás volviendo uno, con tu propio ser, por cierto, que dentro de esas capillas, después de todo lo que le estoy explicando, van a agarrar todos un bus, y se van a ir a Fálima, que apenas está a siete horas de aquí, o menos, bien, hay otra capilla interesantísima, me quedé mucho tiempo en ella, que es la capilla del Santísimo Sacramento, pero me asustó algo, ese ser inconsciente limpio, del cual les he hablado, está manifestado allí, lo curioso es que esa capilla no tiene crucifijos, no tiene imágenes ni siquiera de la Virgen de Fátima, no hay nada, pero es que me esmeré en realizarlo, no hay nada, todo es blanco, ni siquiera hay una custodia, para poner la hostia, el Santísimo Sacramento, sino en la pared, han elaborado un cuadrado, ese cuadrado, tiene un círculo donde depositan la hostia, y es como todo el mundo, concentrado en un objeto, que lo puedes mirar, como el cuerpo de Cristo, como el origen, el ombligo del universo, el primer punto de la manifestación, el punto sagrado de donde surgió todo, pero lo importante, es que no hay más nada, sino una sola cosa, un solo asunto. ¿Qué les quiero decir con todo esto? que la invitación a liberarnos de lo tóxico, y la invitación a estar claros, la podemos conseguir a nuestro alrededor, indudablemente con explicaciones, valga la redundancia, muy explícitas, que damos en estas conversaciones, o dentro de los símbolos, a veces incomprensibles, para su fe de igreces, que tienen algunas religiones, dentro de eso, la católica. Creo, y estoy seguro, que el único objetivo, de que tengamos grupos de metafísica, que mi persona se movilice a hablar con ellos, es que ustedes sean libres, no que tengamos grupos, no que tengamos organizaciones metafísicas, eso a mi persona no le importa para nada, si estamos aquí, y esto se llama el grupo metafísica de Granada, o esto se llama la hermandad de los toros, está en la plaza de toros, que está a dos cuadras de aquí, me da igual, porque lo importante no es lo externo, lo importante es, ¿qué está usted logrando con esto? Si usted con esto, no está logrando nada, da igual que esté en el grupo metafísico de Granada, esté en la aljambra, o esté en la catedral de Granada. Y si usted está consiguiendo el objetivo, da igual que usted esté en la plaza de toros, a las cuatro de la tarde, bien sea en sol o en sombra. Les juro que da igual. La finalidad es el objetivo de que dos cosas, hasta el momento, según la secuencia de lo que estamos hablando, hemos conversado. Liberación del inconsciente, liberar la mente, tener una mente no tóxica, dos, que esa mente tóxica consiga la claridad. La claridad. Sin nada tóxico, sin laminitas de Budas, aureolas, las puedes tener, mi persona las tiene, mi persona tiene todas las imágenes de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de los Budas. Las considero estímulos, incentivos, como una punta de lanza que me pincha para que no se me olvide nunca hacia dónde tengo que ir. Pero eso no es lo que va a lograr la iluminación. Por eso, en algunos de los libros que mi persona les ha ofrecido a ustedes, les digo, si vas a comprarte un Buda, que sea hermoso, que la cara te guste, porque él no te va a hacer ningún milagro, o te va a hacer uno, ya les explico eso. Es que eso te lleve un poquito al más allá del más acá de donde vives. Si es una Virgen de Fátima, de hecho, me compré una muy linda, por ahí tenemos una Virgen de Lourdes, no sé si puede estar por allí, me la regaló Manuel Pesinha, déjala allí, no importa. ¿Y por qué me gustó y Manuel Pesinha tuvo el gesto de regalármela y por qué la tengo aquí? porque usted la mira y te invita a la interiorización. No sé si le prendo una vela y le pido un milagro si me lo va a dar. Eso lo podemos hablar después. Eso también es interesante tocarlo. El asunto a donde estoy hablando ahora es que todo esto tienen que ser actitudes, procesos internos, donde lo externo solamente puede es facilitar esa condición, pero que no es determinante. Esto es la clase de Amida Buda. Amida Buda significa la luz infinita del esplendor sin límites. Luz es sinónimo de claridad. Cuando usted está tapado que no le salen los conocimientos para el examen o para resolver algo y de repente te viene y dice se me hizo la luz, tengo la luz en mi mente, me clarifiqué. Luz sinónimo de claridad, de conciencia, sobre todo de conciencia. Entonces ¿qué haría? explicándole todo un teorema dificilísimo sobre Amida Buda. Eso todo es intelectual. Lo que hemos conversado sobre Amida Buda es factual. Si quieren pueden cambiarle el nombre de la conferencia y ponerle luz o claridad en la mente. y después todo lo demás que ustedes quieran ponerle. Pero adelante claridad en la mente. Bueno, si tienen preguntas es el momento de las preguntas. Son importantes las preguntas. Estuve observando las preguntas que hicieron ayer y la verdad es que dieron muchísima claridad a todo lo que habíamos expuesto. Así que con la señal de costumbre que es levantar la mano pues podemos conversar un poco si ustedes tienen interrogantes. el señor está allá. Por favor. Muchas gracias, Rubén. ¿Cómo pedimos perdón? ¿Cómo restituimos ese dolor que hemos causado a una persona que ya no está? Bien. Cuando una persona no está a nuestro alcance porque ha desencarnado y le hemos agredido el perdón en realidad el perdón se los voy a decir quien lo necesita es esto. Somos nosotros los que necesitamos ser perdonados porque somos los que tenemos el cargo de conciencia. A lo mejor esa otra persona te perdonó pero tú necesitas ser perdonado tú. Tú dices me perdono de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Hay un punto que es toda una actividad o más o varias actividades tratarlo que es la conciencia del séptimo rayo. Fíjense que ya no les digo el séptimo rayo sino la conciencia. Cuando se tiene conciencia del perdón que es sinónimo también de olvido de no manejar culpas si esa conciencia se tiene y se medita se invoca el rayo violeta puede producir un efecto importante pero muy importante pero tiene que ser algo reflexivo no pueden ser esas afirmacioncitas olímpicas que ponen por el facebook y que la gente cree que con eso va a lograr algo. No, no se logra nada porque lo leen y siguen a la próxima página. Esto hay que detenerse, esto es algo serio, muy serio y cuando se perdona con la conciencia del séptimo rayo pueden haber milagros. Puede suceder y esto sucede de hecho que se te olvide para siempre la falta o sea sea realmente exterminada pulverizada incinerada valgan todos los sinónimos que pueda hacer para hacerles comprender el significado de esto y no te acuerdes nunca más de eso. No puedo dejar de recordar a Coni Mendes Coni Mendes tenía muchas cosas tan mágicas y me acuerdo como ella lo hacía pero ella lo hacía y ella atraía a mi mente el hecho y decía disuelve y hacía así con el dedito disuelvo y era como lo podría decir en los términos actuales como que si le saliera un rayo láser de ese dedo fuera a la situación y la pulverizara completamente. Tal es así que cuando lo necesito lo hago y te lo digo y te lo digo a ti como consejo el dedito el dedito es mágico a veces es como la varita de Harry Potter pulverizo disuelvo consumo y te concentras eso con el poder del perdón del rayo violeta solamente así eso puede producir un efecto pero no dejo de pensar en una señora que ya desencarnó y que la fue a conocer atraía a mucha gente y le decían me acuerdo ay anoche le pegué a mi marido y le caí a escobazos ¿qué hago? llama Violeta llama Violeta la próxima pregunta señores por favor no es eso tomaron la llama Violeta como juego como una diversión como palabritas de no sé del del monopolio del juego del monopolio esto es algo serio que si se asume con la seriedad correspondiente puede producir unos efectos importantes alguna pregunta más sí por favor hola buenos días cuando has hablado de la iluminación para llegar a esa iluminación que entra un poco en el vacío cuando se evitan desglosando porque yo a mí me gusta desglosar tanto las oraciones como los decretos y demás entonces cuando se ha hecho la gran invocación que es verdad que casi todos conocemos la margen de la parte cuando nos tenemos que centrar esa luz es quizá el desglose de esa primera frase desde el punto de luz de Dios desde el punto de luz es la mente de Dios la mente de Dios afluya luz a la mente de los hombres entonces es esa luz la que tenemos que interiorizar para que ver la claridad de nuestro propio yo y llegar un poco a la iluminación sí lo primero que te tengo que aclarar que a la iluminación no se llega tú no estás aquí y la iluminación está allá la iluminación no es un lugar la iluminación es un estado de conciencia que está en este momento allí contigo lo que sucede es que no está desreglado o desvelado y lo que requieres es desvelarlo o sea ya varios problemas están resueltos no tienes que ir está allí y ya solamente tienes que quitarle el velo que es todo este velo tóxico del cual hemos hablado cuando decimos como tú mismo lo has acertado extraordinariamente cuando decimos en la desde el punto de luz en la mente de Dios es ir al majabindo maja quiere decir mar más o mayor o más grande y vindo punto a ese punto de luz que surge si nos dimos a lo que dice la Biblia en el Génesis cuando Dios dijo hágase la luz imagínense que ese lugar donde se hace la luz es el punto de luz en la mente de Dios por supuesto decir la mente de Dios es figurativo porque no es que Dios tiene una mente tiene unos ojos tiene una oreja tiene una nariz eso es figurativo porque la mente concreta no entiende lo abstracto y hay que decirlo de alguna forma pero ya que usted imagina que es el punto más alto el punto creador de Dios y ese punto de luz es el OM pero pasa lo mismo el OM pasa lo mismo que con otros con otras teorías que la han convertido en concepto así el OM el OM y no pasa nada nunca va a pasar nada porque lo que hace lograr algo con el OM es el estado de conciencia Blavatsky dice que con el OM se puede desbaratar todo el mal del mundo con el OM te puedes iluminar pero tú vives haciendo el OM y no pasa nada de eso porque no tienes el estado de conciencia entonces vamos a conseguir eso vamos a develar eso vamos a descubrir eso dentro de nosotros y ese es el punto de luz en la mente de Dios y miren que interesante que afluya luz esa luz es la conciencia no es que le prendan bombillos con la electricidad de España a todo el mundo y todo el mundo tenga luz en la mesa de noche de su casa no es tener claridad mental conciencia que afluya luz a la mente de los hombres el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la mente de los hombres que todo el mundo tenga esa claridad es exactamente lo que tú preguntas que lo corroboro es la realidad es a lo que se refiere según tú lo has expresado gracias por tu pregunta bien dime por favor buenos días ¿qué pasa cuando por ejemplo tú pides perdón a alguien porque crees que le has hecho algo malo resulta que esa persona como que se crece ante el hecho de que tú le pides perdón y arremete contra ti contra uno más duro ¿qué alternativa hay? bien eso que tú cuentas de que uno pide perdón y esta otra persona se engríe y se considera más importante y que tú el humilde cervatillo viene a inclinarse a arrodillarse a los pies y esta persona se crece más bueno eso como que lo hace todo el mundo a mí me lo han hecho todas las veces que he pedido perdón a ti no te importa lo que él haga o ella haga a ti lo que te importa eres tú te puede importar esa otra persona digamos por compasión pero estamos tratando de resolver un problema personal que tienes con esa persona y por eso digo que en este caso lo importante es que tú pediste perdón lo que esa persona haga con ese perdón que tú le pediste ya ese es su problema ya tendrá que algún día entrar en su proceso concienciar eso y ya es su asunto he tenido personas a las cuales le he pedido perdón y me han dicho no te perdono hay personas que están disgustadas con uno y uno no sabe por qué y puede ser que uno le haya hecho algo y uno no se haya dado cuenta o uno no le ha hecho nada y esa persona cree que uno le hizo algo tengo el caso de una persona que estaba dura conmigo y me le acerqué y le dije te he hecho algo que a lo mejor no me he dado cuenta te agradezco que me lo digas para disolverlo y se quedó tiesa y ni me volteó a ver ya hice lo mío ahora esa persona así como yo voy a entregar cuentas por mi actitud de buscar el perdón esa puta persona ya la vida se encargará de ver qué hace con ella en su actitud de no perdonar de estar engreída y de una cantidad de cosas más acuérdense de algo siempre que los que están buscando la iluminación la claridad la concienciación son ustedes no son las otras personas con las cuales ustedes se relacionan y tienen problemas por lo tanto aunque sea un poquito egocéntrico este asunto pero no puede ser de otra manera los que están sentados aquí son ustedes a quienes se les está hablando ustedes los que están recibiendo el entrenamiento ustedes y los que tienen que actuar correctamente son ustedes qué pasa con los otros si algún día piden luces piden explicaciones quiere que se les diga algo bueno ya le instruirás o le instruirá otro y ya tendrá que afrontarse también esa persona a lo suyo pero es muy interesante porque tú verás si cada quien empieza a asumir lo suyo podríamos tener un mundo diferente muy rápido el problema está cuando nadie asume lo suyo vamos a decirlo desde el término cristiano cuando no se asumen los pecados porque todo esto que estamos hablando es lo que la iglesia católica tradujo en el nombre de pecado lo único que lo estamos manejando sin culpabilidad pero son pecados al fin y al cabo no lo manejamos con culpabilidad ¿por qué? porque conocemos la ley del perdón y que hay un principio que puede disolver todas estas cosas y liberarnos psicológicamente eso es muy importante que ustedes sean libres psicológicamente libres de todo de conceptos de ideas de asuntos tóxicos del pasado porque del pasado no se puede uno liberar imposible tú no te puedes liberar de que eres hijo de tu padre y de tu madre tú no te puedes liberar de que naciste en España y eso tiene un acervo cultural inmenso grandioso imagínate el que nació en Israel con la vida de Jesús Moisés Abraham el que nació en cada sitio tiene un acervo cultural importante no estoy hablando de liberarse de ese pasado estoy hablando de liberarse del pasado tóxico creo que estamos reincidiendo día a día sobre algunos puntos importantes que deben estar muy claros liberarse del pasado tóxico levantar esas alfombras sucias y limpiarlas pasarles la manguera o la aspiradora y absorberle todo todo lo negro todo lo negativo toda la pudredumbre todo el sarro como cuando el odontólogo limpia la dentadura del sarro eso es importante y luego esto que nos conduzca o que nos permita tener claridad que es algo que se le ha llamado iluminación y no es otra cosa que el contacto con tu ser interno y no es otra cosa que el contacto con tu cristo de eso se trata bien a la hora de ponerte a meditar dice bueno ¿en qué medito? ajá y como empezaste la conferencia diciendo que cuando las cosas te llevan a estar en un estado de felicidad de armonía pudiera ser que al igual que en lo físico en el cuerpo para saber que es lo que no te va bien o cuando tienes una enfermedad o cual es lo que no funciona el cuerpo te da fiebre te pone malestar en lo digamos en la conciencia o en lo no físico puede ser el decir voy a meditar en aquello que no me produce bienestar que me produce tal sería esa la forma de decir voy a meditar ya te entendí Carlos tú no tienes que meditar en nada estoy liberando en un problema ustedes no tienen que meditar en nada te va ay gracias padre verdad tú te sientas en eso que se puede llamar meditación porque lo curioso de la meditación es que muchas veces estamos en meditación y no sabemos que estamos en meditación porque no se conceptualiza porque la meditación no es un concepto la meditación no es una palabra muy bien vamos a suponer que ese momento donde tú me preguntas en qué voy a meditar en qué medito es a las 3 de la mañana 4 de la mañana que te levantaste con insomnio y decides hacer eso o si en algún momento tus hijos y tu familia te dejan solo o te escapas del trabajo y te vas a alguna montaña cerca de donde vives no tienes que meditar en nada nada más sé Carlos o sé Rubén o sé María o sé Alfredo siéntate ahí en el momento en el instante que tú seas Carlos va a venir pero una jauduría de pensamientos de cosas lo que te dijo la pareja lo que te dijeron los hijos lo que pasó en el trabajo lo que está pasando en tu grupo de metafísica todo eso va a acudir y por supuesto va a acabar a tu atención lo más pesante que tengas en ese momento lo de mayor importancia lo que más te esté preocupando y entonces tú vas a verlo desde el punto de vista egocéntrico ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿yo qué estoy haciendo? ¿cómo lo estoy haciendo? ¿estoy fallando en alguna ley? ¿estoy fallando en algún aspecto de Dios? ¿qué podría ser? y van a venir claridades ¿por qué? porque al tú quedarte solo Carlos con Carlos María con María Jorge con Jorge en carna con en carna me van entendiendo ese esa chispa ese principio vital es como que cuando abres la puerta de la refrigeradora abres y viene aquel frescor que tiene la refrigeradora dentro igual es exacto ese va a ser tu ser interno inmediatamente cuando tú decides estar solo contigo hace así y él va a empezar que eres tú mismo a ver claridades y resoluciones y así vas a comenzar a liberar una cantidad de cosas puede suceder porque llega a suceder que llegue un momento donde en ese momento que Carlos va a estar con Carlos María con María Elena con Elena no haya más nada porque estás libre de todo conflicto o los conflictos que tienes los tienes tan clarificados que te sientes libre y te va a suceder algo te lo anticipo se te va a dibujar una sonrisa como el chiste ese de la monja ¿se sabe el chiste de la monja y la sonrisa? ah no pero es maravilloso pues lo voy a aplicar a Carlos entró una era un convento y entraron unos ladrones y violaron a todas las monjas y se llevaron todos los tesoros y todo esto y llegó la policía entonces empezaron las monjas a ver convento convento ¡Gracias!